Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a invitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina